Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Hoy les traigo un video desde Mar del Plata, así que disfruten de ese fondo. Y vamos a hacer una lectura muy importante el día de hoy. Vamos a preguntar a través de una canalización las energías de tu persona especial. No importa el vínculo, pensá en esa persona. Y vamos a sacar primero un arcano mayor egipcio. Espero que disfruten este video como lo estoy haciendo yo. Sacamos un arcano mayor egipcio, el arcano mayor de la indecisión. Acá, pero es los enamorados. Sacamos una cartita del deck Los Ángeles del Amor. Un consejo, si es que tu persona especial es un vínculo de amor. El engaño, opa. Dice, en esta relación uno de los dos porta la máscara del engaño. Tremenda. Esta carta, vieron que la quiero que la vayan bien ahí. Tremenda. Y esta carta también se puede traducir como una relación de tres. Disculpan si se va un poco ahí, pero bueno. Estamos acá en la playa. Vamos a sacar ahora las cartitas. Bueno, la lectura está muy orientada a una relación amorosa y a un engaño. Pero vamos a ver qué más nos quieren decir sobre tu persona especial. Antes de sacar las Raider, voy a sacar a Josem. El control. Las voy a encimar un poquito. Para que no se me muelen. Muchos haces me salen en esta lectura. Yo creo que acá hay, esta persona especial está a punto de tomar una decisión. O quiere un nuevo inicio. Muchos bastos. O sea, que es algo que se está por manifestar. También hay muchas cartas sobre... Mucha meditación. La primera ley de cartas, por ejemplo, acá se ve que... Esta persona tiene sentimientos por vos, pero por alguna razón no puede concretarlos. No puede expresarlos. No puede dar ese paso de fe. Creo que puede ser uno de los casos que se me viene a la mente. Una relación donde hubo engaños. Porque es el tema de la tirada. Y hay que respetarla. Entonces, para quienes conecten conmigo. Recuerden que es una lectura general. Sí, conecten con la lectura. De acuerdo a la situación que están pasando. Y que lo demás se vaya al universo porque es para otra persona más. Así que la primera parte yo podría decir que es una situación donde esta persona quiere tener alguna charla. Un nuevo inicio. Pero está muy condicionada con lo que pasó. Es como que no sabe cómo remontar esa situación o cómo volver a confiar. Es un tema de confianza. En la segunda parte de la lectura se ve muy claro que esta persona tiene nuevas ideas. Es como decir que esto es un pasado o los miedos. Y esto es el futuro. Y las nuevas ideas, los nuevos proyectos. Es alguien que se las alejó de vos teniendo sentimientos. Pero bueno, por alguna creencia limitante o alguna situación que claramente no pudo resolver. Y mantuvo un control. Es una persona muy orgullosa, muy cerrada. Esta persona especial por la cual estás preguntando tiene un bloqueo muy grande personal. Así que como estaba comentando antes. Se ve que esta persona utiliza mucho su mente. Hay muchas cartas de mente, de pensamiento, de meditación. Y claramente no estás segura si volver a confiar. Es algo que se ve muy fuerte en esta lectura. Por lo menos la primera que estoy haciendo hoy en la playa. Voy a venir varias veces. Pienso hacer bastante contenido. Así que espero que les guste. Esto más que nada es algo como para empezar. Ya es muy de noche. Y la próxima va a haber más luz. Y más profesionalidad. Así que espero que hayan conectado con esta lectura. Para quien tenía que ser. Que la tomen. Y que lo demás sea para otra persona. Los invito a mis redes sociales. Instagram. Supernova-tarot. Mi fanpage de Facebook. Supernova-tarot. Próximamente quizás también hago un vivo. Así que manténganse en contacto conmigo. Espero que les guste esta canalización. Les mando un beso enorme. La voy a subir también a TikTok y a Kawaii. Así que bueno. Si les gustó. Y suscríbanse a mi canal. Compartan el video. Algún amigo o amiga. Para que también tengan su lectura. Y no se olviden de darme su apoyo con ese like. Les mando un beso enorme. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.